La muñeca. Confesión por Marlén Mendoza. Relatos del cementerio. Buenas noches, Inframundo. Soy de Veracruz, México. Acá tenemos a una pequeña aparición que le ha sacado más de un susto a los cuidadores del panteón jalapeño. Y a mí por andar de metiche buscando cosas de terror en las noches. Soy fanática de todas esas cosas y junto a mi novio. A veces andamos por los lugares embrujados, cercanos para ver si vivíamos una experiencia paranormal. La mayoría de ocasiones terminaba en solo un viajecito romántico. Pero esta vez casi nos moríamos del miedo. Era un día nublado y lluvioso. Hacía frío esa noche. Decidimos probar suerte y sobornamos a uno de los veladores que nos dijo que podríamos pasar a ver las tumbas siempre y cuando no cometiéramos actos indecentes. Él se iba a asegurar de eso, dándonos vueltas. Le contestamos que no había problema. Después de todo, literalmente íbamos para tan solo tomar unas fotografías y ver si se aparecía algo en ellas. A mí no me gustan esas cosas de brujerías o las fantasías eróticas que tienen muchos. Me da repelus la idea de desnudarme entre las tumbas. Mientras caminábamos entre las baldosas del cementerio, podía sentir el escalofrío de la anticipación. Los panteones cambian mucho de noche. Aunque la pinta de éste era agradable de día. Los rincones oscuros que ofrecía la oscuridad hacían que mi mente pensara que había espectros viéndonos desde las sombras. Mi novio y yo incluso sentíamos pasos siguiendo los nuestros. En un eco que de cuando en cuando se dilataba del sonido de las pisadas que dábamos y nos hacían dudar de nuestra cordura. Por fin encontramos la famosa capilla. Junto a las tumbas donde se supone que una pequeña fue enterrada en 1978. Y junto a ella pusieron una muñeca con vestido amarillo para que pudiera tener consuelo en su última morada. Al ver el juguete con esos ojos de vidrio ya sucios por los años que habían pasado ahí. Y el vestido comido por los rayos del sol y otros elementos. No podía sentir más que tristeza, quizás nostalgia. Por los deseos de los familiares sobrevivientes a la niña. Que ahora solo podía limpiar la cripta familiar de cuando en cuando. Y ya no abrazaron nunca más ese pequeño cuerpo cálido. Estaba hundida en esos pensamientos. Equiparando su desgracia a lo que sentiría yo si me separaran de mi hermanita. Cuando mi novio me sacó del trance de un jalón de los brazos. Casi me tira al piso. Cuando le grité enojada una grosería. Solamente me apuntó con el dedo. No podía emitir palabra, pero su semblante pálido y los ojos abiertos como platos. Me convencieron de no reñirle más y ver el horror que me señalaba. Cerca de la cripta. Un ser pequeñito y transparente. De la altura de una niña. Se movía hasta quedar dentro de la cripta. Momento en el cual tomaba la muñeca y la comenzaba a mover. El juguete parecía cobrar vida. Sus ojos se ajustaban a donde estábamos parados. Las manitas saludaban para luego moverse en un baile torpe. Las piernas se asomaban por el vestido con la misma intención de simular un juego divertido. Pero que carecía de los movimientos finos que podemos producir los vivos. Estaba tan asustada que se me fue la voz. Ni me acordé de que traía el celular en las manos. Simplemente apreté el brazo de mi novio. Y con solo gimoteos desesperados por voz. Le quise decir que nos fuéramos de ese maldito lugar en ese mismo instante. Él entendió el ruego mudo. Me jaló del antebrazo. Y salimos corriendo en dirección a la entrada del cementerio. Ahí estaba el guardia. Sentado con un café en la mano. Nos vio tan pálidos y corriendo de forma tan precipitada. Que no dudó en cortarnos el paso para preguntar qué pasaba. Nos gritó si habíamos visto a algún asaltante o a alguien más. Tomando una barreta y a punto de marcarle a las autoridades. Mi novio le dijo que nada de eso. Habíamos visto moverse a la muñeca. Enseguida el hombre se relajó y nos convidó un asiento en la precaria banca que estaba usando. La sentimos conscientes de que ninguno de los dos podría conducir el auto en ese estado. El hombre nos extendió una taza de café para los dos. No tenía muchos cubiertos pero agradecimos su amabilidad. Nos dijo que no éramos los primeros en verla. A muchos de sus compañeros ya les había tocado ese susto. Afortunadamente no era una presencia mala. Pero tampoco es que diera gusto ver cómo jugaban con esa muñeca manos invisibles. Nos quedamos un rato ahí hasta que nos pudimos calmar. El velador nos contó otras historias y preguntó si sabíamos alguna. Después de una hora nos fuimos agradecidos con el hombre. A la fecha, años después de eso, me gusta llevar aunque sea unas flores a esa tumba en día de muertos. Ciertamente no le hace falta porque su familia cuida bien de la cripta. Pero me parece un buen detalle a forma de disculpa por habernos asustado tanto con los juegos de una niñita. La dama inglesa. Confesión por Marcos Guadalupe. Relatos de cementerio. Buenas noches a todos. Mi nombre es Marcos. Les voy a contar algo que me pasó en Real del Monte. Dicen que por acá a varias personas les ha pasado lo mismo. Incluso tenemos identificado al posible espíritu como el de una muchacha llamada Helen Jory. Este poblado fue durante muchos años muy rico en minas. De hecho, se trajeron de Inglaterra para comenzar a trabajar las minas de forma industrial. Y les gustó tanto el punto que al poco tiempo mandaron a sus familias y más parientes a trabajar las tierras para sacar de su seno el valioso metal de plata que esconde. Conforme pasó el tiempo, comenzaron a morir de diferentes causas los extranjeros y de forma natural. Se abrió el llamado Panteón Inglés del Pueblo. Por ahí son varias las leyendas, que se aparecen duendes y otras cosas. Quizás la más impactante es la de Lady Helen Mai Jory. A mí se me apareció un día que andaba por el pueblo de vacaciones. Había salido un rato a las rutas del senderismo que hay por allí. Regresé a una hora bastante oscura de la noche. Pero no era tan tarde, por ahí de las 10 de la noche. Iba metido en mis cosas, escuchando música suave en mi jeep y pensando en qué cenar o se habría abierto algo más allá de mi hotel en el pueblo. Cuando noté a una muchacha de vestido largo y cabellos rubios atados en una trenza sencilla al lado del camino. Me detuve por cortesía. La mujer se me acercó y en un español golpeado me pidió que la llevara al Panteón Inglés. No vi mala intención en sus ojos azules, tan claros que parecían nublados. Acepté la petición. No me quedaba exactamente de camino, pero tampoco me iba a costar mucho tiempo llevarla. Platicamos un poco. Ella tenía una personalidad muy alegre. Me decía que le encantaba vivir en Real del Monte. Que se había mudado de Inglaterrae. No se me hicieron raros esos datos porque no es extraordinario que los extranjeros se vengan a vivir a pueblos mágicos. Como se les dice a los pueblitos que el gobierno ha arreglado por acá. Me contó que estaba enamorada de un chico mexicano, pero que su padre no estaba de acuerdo. Así que se iban a ver por las noches en el sitio que su padre jamás iba a visitar. Ese día les tocaba visitar el Panteón. Sonreía alegre. Pensé que realmente debía amar muchísimo a la persona a la que iba a ver. El camino se me hizo corto. Paramos a las afueras del Panteón. Se despidió rápido, sacudiendo la mano sin dejarme decir palabra. Corrió saltando con alegría a las puertas del cementerio. Y para mi sorpresa, su carne se volvió transparente al cruzar los barrotes de metal que separaban a los vivos de los muertos. El tono de su mirada cambió a un blanco total y sus ropas ya no eran un vestido sencillo, sino ropas fúnebres. Con las que seguramente la habían enterrado años atrás. Sacudió lentamente su mano a forma de despedida. No pude evitar quedarme parado viendo las sombras del Panteón tragarse su presencia. No parecía triste ni nada. Solo no entendía del todo lo que acababa de pasar. Cuando me recuperé del susto y me dejaron de temblar las manos, seguí el camino a mi hotel. La dueña del lugar me vio tan pálido y tenebroso que enseguida me ofreció una bebida caliente y me preguntó qué me pasaba. Cuando le conté, me dijo el nombre del espíritu. Añadió que esa mujer se le aparecía seguido a los viajeros. Pero no era mala. Aunque tuvo un final poco agradable. La primera parte de la narración que me contó el espíritu era cierta. Pero no alcanzó a decirme el resto. Como su padre hacía todo lo posible por separarla de su amado. E incluso amenazó en mandarla de regreso a su país natal. Ella tomó una terrible decisión. Sin esperanza de poder completar su sueño de casarse con su amado, pensó que lo mejor sería que ambos dejaran de existir. No se sabe si este pacto fue hecho con la voluntad del muchacho. Pero lo que quedó para la historia fue que lo citó una noche en el panteón inglés. Ella llevaba un arma cargada con dos tiros. Uno para él, que murió en el instante. El otro para ella, que no aguantaría la vida sin su amado. Al día siguiente encontraron los cuerpos abrazados al lado de las tumbas. Llamaron a su padre, que al presenciar la lamentable escena, rompió en llantos de arrepentimiento. Para tratar de redimirse, su padre le construyó una tumba magnífica de mármol y pidió ser enterrado a su lado. Pasaron los años y llegó la muerte del señor. Como fue su petición final, le sepultaron al lado de su hija. Pero un año después de su fallecimiento, le cayó un rayo a la lápida y ya nadie se animó a restaurarla. Porque se consideró que era un castigo divino por toda la situación. Me comentó que podría ir a visitar su tumba y dejarle unas flores. Que se supone que Lady Helen te puede llegar a dar un poco de suerte en el amor. La que ella no tuvo si lo haces. Acorté mi tiempo de vacaciones ahí. La verdad, no me animé a ir a verla. No pude pasar cerca del panteón sin sentir un escalofrío al recordar ese rostro angelical que se veía tan tibio y vivo, sin siquiera estarlo. Nunca apagues la luz. Confesión por María Huerta. Relatos del cementerio. Les quiero contar una historia que me gusta mucho. Es de las tantas que cuentan sobre el Panteón de Belén, en Guadalajara, Jalisco, México. Me gusta mucho porque es sumamente tranquilo. Y por unos pocos pesos, puedes visitarlo la mayor parte del año. Hay muchas tumbas y aparecidos con relatos. Pero la que más me gusta y en la que me pasó algo, es en la de Nachito. Se dice que una familia jalisciense tuvo a su pequeño Ignacio hace mucho tiempo. El niño, desde temprana edad, no toleraba encontrarse en la oscuridad. En caso de que lo dejaran entre las sombras por la noche, comenzaba a tener crisis de llanto horribles que obligaron a sus padres a siempre dejarle una veladora prendida en la habitación. Y la puerta abierta para que pudiera dormir tranquilo, pese a su fobia. El tiempo pasó de ese modo, y ya estaban bastante adaptados a la situación. Cuando por ahí de los cinco años de Nachito, sus papás salieron por la noche a una reunión que tenían socialmente. La madre lo dejó solo, arropado en su pequeña camita, durmiendo tranquilo con la veladora al lado. Se le quedó viendo unos segundos sintiendo satisfacción por verle dormir tan tranquilo. No se iban a tardar mucho, de forma que se fue confiada, saboreando el momento en que volviera y pudiera ver a la adoración de su corazón seguir durmiendo plácidamente. Regresaron un poco más tarde de lo planeado, y la madre presenció una escena que no se le desea a nadie. El pequeño estaba sin vida en la cama. La veladora estaba apagada. Esa noche, solo se pudieron escuchar los gritos de horror de la mujer, que no soltó el cuerpo lángido de su hijo, hasta que llegaron las autoridades a llevarse al pequeño. Los forenses declararon que la muerte sucedió debido a que el niño sufrió un infarto, cosa que el matrimonio nunca se perdonó. Pese a que nadie los culpaba del hecho, ellos estaban convencidos de que había muerto de miedo en la oscuridad. Los sepultaron, pero al día siguiente, les llamaron del cementerio para decirles que el féretro estaba sobre la tierra. Se comprobó que no habían profanado el ataúd, de forma que lo enterraron nuevamente. El incidente no dejaba de ocurrir. Los cuidadores del sitio llamaban todos los días para avisar sobre la situación. Y a los diez días, que por fin el padre decidió hablar del tema con la madre, ella dedujo rápidamente que eso sucedía debido al terror que le daba la oscuridad a Nachito. Enseguida decidieron hacer una tumba de mármol, con una parte de cristal para que Nachito recibiera el sol, y su madre pudiera colocarle una veladora que le pudiera dar consuelo por las noches. Cosa que la mujer hizo hasta que la vida se lo permitió. En mi caso, me tocó como a muchos escuchar una risa infantil muy linda cuando fui a la tumba a dejarle unos dulces. Me acerqué al lugar donde provenía y pude notar que desde el interior de la tumba salía ese sonido. Asombrada llamé a los cuidadores. Pensé que quizás algún niño se había escondido en la tumba, puesto que tenía una pequeña puerta que con los años podría haberse vencido. Los encargados fueron enseguida a checar la situación. No encontraron evidencia alguna de que nadie hubiese molestado la calma de la cripta, y como no había señal alguna de que estuviera abierta o fuera insegura, dos de los tres guardias se disculparon y fueron a seguir con sus ocupaciones. Me sentí como si estuvieran juzgándome de loca, pero el tercero que se quedó a mi lado enseguida me dijo que no me preocupara, que muchas personas, incluido él, habían escuchado la misma risa incluso por las noches. El Soldado Confesión por Carolina Horacio Relatos del Cementerio Buenas noches infrascuchas, mi nombre es Carolina. A mí me gusta ir mucho a los panteones, y nunca pensé que me fuera a tocar vivir más o menos de cerca la leyenda de uno de los más famosos fantasmas del Panteón Civil de Dolores, en la ciudad de México. Se cree que en vida, el nombre del soldado era Andrés Figueroa. Ninguno de los locales sabe exactamente cómo murió ese hombre, pero a decir de los veladores, es común escuchar por las noches, a eso de las doce, pasos de marcha militar que, inician desde la tumba de Andrés, por todos los pasillos y rincones del Camposanto. Mi esposo es cuidador. Le tocó trabajar ahí durante una temporada, y me dijo que puede ratificar el hecho. Cuenta que en sus primeros días de trabajo en la zona, a la hora descrita en las leyendas, inició el sonido. Los compañeros le dijeron que a él le encantaría ir a revisar si había alguna persona en el punto. Él no dudó por qué los golpes de zapatos duros chocaban contra los pasillos del Panteón, con un ritmo de marcha tranquila y perfecta. Era una noche fría de invierno. Las luces del cementerio apenas iluminaban el espacio entre las tumbas, haciendo que las sombras jugaran malas pasadas a la mente. Que el sonido del viento entre las ramas no ayudaba a disminuir, cuando observó a un militar caminando entre las criptas. Le asustó ver al hombre de espaldas anchas y porte altivo, vestido con el uniforme de gala del ejército mexicano. Botas largas que parecían recién lustradas, por como brillaban contra la poca luz que había, y un arma en el hombro. Un fusil bastante antiguo para ser exactos. Lo siguió de forma silenciosa. Algo le daba mala espina sobre esa persona. Y como llevaba un arma, no creía que fuera buena idea sorprenderlo, sin llevar a la vez al menos una pistola, con la cual poder responder un posible ataque. No sospechaba que fuera un fantasma, pese a las leyendas. No tenía sentido que un ser sobrenatural pisara de forma tan fuerte las baldosas del cementerio, o tuviera esa solidez de la carne viva. No se dio cuenta en qué momento se escondió de su vista. Pero de pronto se encontró caminando solo. Cuando mi marido ya se había rendido a la perspectiva de haber seguido un fantasma, se encontró de frente con el soldado. Pudo ver la piel morena, pero pálida, bajo la luz de las farolas. Sus ojos severos y de pupilas negras como la misma noche que los tragaba. Reflejaron el miedo de mi esposo. El soldado podía incluso oler en el aire el aroma cálido de la madera que desprendía el soldado. Como si se tratara de una persona que ha pasado mucho tiempo cerca de las tablas de pino. El militar le dedicó un grito enfurecido de ¡Alto ahí! Que a mi pobre esposo le resonó en las orejas por horas. Él salió corriendo de allí y tuvo que soportar las burlas de sus compañeros. Que luego le contaron de la novatada que el soldado Figueroa le había jugado. Se dice que la tumba del hombre señala que el soldado murió a los 54 años. Que los cuidadores no saben si el hombre tiene familia aún viva o no. Pero prefieren darle buenos cuidados al sitio de descanso de Figueroa para evitar su furia y que se siga dedicando solamente a vigilar que ninguna de las tumbas sean profanadas. Espero y les haya gustado este relato. Muy buenas noches a todos. Infraescuchas ustedes que nos ven y nos escuchan del otro lado de la pantalla. Por favor, díganos qué les parecieron los relatos de este video. Me despido no sin antes dejarles un video sugerido en pantalla. Y nos vemos en otra emisión más de Inframundo Relatos. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.